La gratitud, darle gracias a Dios, algo tan sencillo pero a veces tan difícil de expresar, la acción de gracias La palabra gracias que encierra el corazón adoración, el principio de la adoración es la acción de gracias Salmo 100 versículo 4 dice, vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud Denle gracias, bendiga su nombre, entren a los atrios, entren a la presencia del Señor dándole gracias Si deseas estar más cerca de Dios, la palabra del Señor nos invita a la acción de gracias Que bueno que allí donde estés entonces cierras un momento tus ojos y traigas a tu mente algunas razones por las cuales darle gracias a Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque ha cuidado tu vida, porque te ha bendecido Gracias Señor Tú has sido bueno Tú has sido fiel Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Que bueno darle gracias al Señor por la vida, que bueno darle gracias al Señor en este momento Por las personas que Él ha dispuesto que estén a tu lado Por aquella persona que te cuidó cuando eras pequeño Quizás no fue tu padre, quizás no fue tu madre, quizás fue tu abuelo, tu abuela, quizás fue tu hermano Dale gracias al Señor por la vida, aquella persona que estuvo contigo en la niñez Lo haya hecho bien o no, dale gracias a Dios, porque hoy estás aquí Y de alguna manera esa persona intervino para que tú llegaras hasta este punto en tu vida Escucha Y es importante siempre decirle Señor aquí está mi corazón Están mis sentimientos, mis recuerdos, los pongo en tus manos Y ayúdame Señor a viajar liviano en esta vida Y por ello es importante el perdón Por ello es importante el perdón Dile gracias Señor Dile gracias Señor Abre tus labios con todo tu corazón Vamos a volver a decirle otra vez al Señor Dile gracias amado Dios Por tu fidelidad Por tu bondad Por cuidar mi vida Por salvar mi vida Por las personas que has puesto a mi lado Vamos díselo a Él Gracias Señor Gracias Señor Tú has sido bueno Tú has sido bueno Tu has sido bueno Tú has sido fiel gracias Señor díselo otra vez, gracias gracias Señor gracias Señor tú has sido bueno tú has sido fiel gracias Señor dice la palabra del Señor en el Salmo 28 versículo 7 el Señor es mi poderoso protector en el confié plenamente y el me ayudó mi corazón está alegre cantaré y daré gracias a Dios y que bueno que Dios está con nosotros siempre que bueno saber que el Señor no se ha ido que Él está cerca de los que le invocan que Él es bueno que Él es nuestro Padre que Él es nuestro Creador y que bueno que allí donde estés le digas gracias Señor porque cuidas mi vida gracias Señor porque sanas mi vida gracias Señor por todas las personas, las cosas que has traído a mi vida dile en ti confío mi Dios dile en ti espero gracias Señor vamos una vez más vamos a cantarle a Él gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor tú has sido bueno tú has sido fiel gracias Señor gracias Señor gracias Señor tú has sido bueno tú has sido fiel gracias Señor gracias Señor alegrense alegrense siempre en el Señor repito alegrense que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas el Señor está cerca no se aflijan por nada sino preséntenselo todo a Dios en oración pídanle y dele gracias también que bueno que en este momento incluso también le des gracias al Señor por aquellos sucesos difíciles en tu vida por aquellas oscuridades que hayas vivido en tu vida por aquellas realidades que en algún momento quisiste sacar de tu vida y tú me dirás pero es que es una locura Andrés esto que me estás diciendo como que darle gracias por las cosas malas la Biblia nos dice denle gracias a Dios por todo por todo porque Dios es el único ser que es capaz de sacar de las cosas malas negativas las tristes la vida hay que morir para vivir y seguro que aquella situación difícil que hayas vivido que estés viviendo en este momento es la semilla que va a germinar en vida para muchos la muerte de Jesús fue la peor cosa que le pudo haber pasado a él pero como Dios hace una obra tan poderosa a través de algo tan doloroso dile Señor aquí está mi vida como una semilla para ti dile cada área de mi vida cada recuerdo doloroso de mi vida gracias Señor si has partido un ser querido cuando eras pequeño y te dolió deja que el Señor hoy haga florecer esa semilla pasa por mi vida Dios pasa por mi vida sanando cada herida cada herida cada cosa cada suceso en mi vida abre tus manos y dile Señor hoy te presento esos sucesos dolorosos de mi vida y te doy gracias Señor y me abra el perdón oh 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 tú has sido bueno tú has sido fiel tú has sido fiel Gracias Señor Toda buena dádiva y todo don perfecto Descienden de lo alto Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes Y que no cambia, que no se mueve Santiago capítulo 1 versículo 17 Todo lo que tenemos es don de Dios Así que si puedes hacerlo abre tus manos Dile Señor gracias por mi vida Dile gracias por la oportunidad de respirar Abre tus manos ahí lo más que puedas Dile gracias Señor Porque tú eres la vida y te mueves en mí Dile gracias Señor por el Espíritu Santo Que está ardiendo en mí Dile gracias Señor por mi cuerpo Preséntale allí todo tu cuerpo Tu sangre Tus huesos, tus órganos Dile gracias Señor Por haberme creado Por haberme creado Por haberme pensado Dile gracias Señor Gracias Dile porque soy hermoso Dile porque soy hermosa para ti Gracias porque tú me aceptas Con todo el amor Con todo el amor Como soy No solo en lo físico Tú me creaste Y al crearme me estás aceptando Me estás amando Pero también dile gracias Señor Pero también dile gracias Señor Dile hoy me acepto Me amo como soy Porque soy hermoso para ti Señor Porque soy una maravilla Señor Dice el Salmo 8 Al ver el cielo que tú creaste Y las estrellas que pusiste en él ¿Quién es el hombre? Para que tengas memoria de él Casi como un ángel lo has creado Dile Señor gracias Gracias Por crearme, por amarme, por soñarme, por pensarme Por planearme para este tiempo Dile gracias Señor Porque no soy en equivocación El destino Porque tú me habías pensado Desde antes de nacer Y dice el Salmo 139 En lo oculto, en lo secreto Viste la formación De cada uno de mis órganos De mi ser Me entretejiste allí En las profundidades Del vientre de tu madre Dile gracias Señor Gracias Por la chispa de la vida Que confiaste en mí Hay una frase que Escuchamos nosotros Jesús Yo confío en ti Pero esta vez Dios te dice Yo confío en ti Yo confío en ti Te lo está diciendo Dios Yo confío en ti Siéntete amado Y esos estándares de belleza Que el mundo Levanta Que son pasajeros Que son modas No aplican para nosotros Porque somos Los hijos El Dios de los cielos Tú eres el hijo Y la hija del Dios de los cielos Dile gracias Señor Dios de los cielos Gracias Señor Oh te damos gracias Te damos gracias Maravilloso Como un ángel Me has creado Me rodeas de tu honor Me rodeas de tu honor De tu gloria Has derramado De tu gloria Has derramado Sobre mí Oh gran Señor Sobre mí Oh gran Señor Señor Como un ángel Sonríele al cielo Y dile Como un ángel Me has creado Como un ángel Me has creado Me rodeas Me rodeas De tu honor De tu gloria De tu gloria Has derramado Sobre mí Oh gran Señor Sobre mí Oh gran Señor Como un ángel Me has creado Me rodeas De tu honor De tu gloria Has derramado Sobre mí Oh gran Señor Grande eres tú Grande eres Dios Asombroso es tu amor Díselo a Él Grande eres tú Grande eres tú Grande eres Dios Asombroso es tu amor Grande eres tú Grande eres tú Grande eres Dios Asombroso es tu amor Grande eres tú, grande eres Dios, asombroso es tu amor Abre tus labios y dile grande eres tú Señor, gracias Señor Dile ahora gracias por este tiempo en mi vida, gracias, gracias Por la oportunidad de nacer, por la oportunidad de la vida Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti Señor Por todos los siglos de los siglos, amén Que bueno es el Señor, que grande es el Señor, Dios te bendiga